La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Román! ¡Vamos, Román! ¡Gracias! 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 ¡Ja, Ja, ja! ¡Gracias! No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te chivo a todas partes ¡Cada vez te quiero más! ¡Bienvenido! 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 ¡Estoy muy saludable! ¡Adota no estás! ¡Dale, dale! ¡Duane ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Buenas, Nacho! ¡Vale, Mariano! ¡Sueño, la puta madre! ¡Ganamos, dale! ¡Vanamos hasta la vuelta! ¡Venga, venga! ¡Venga, Nacho! 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 Me voy con la choc ¡Venga, Nacho! ¡Venga, Nacho! No me voy a lo que diga, no me diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Gracias! 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 ¡Guay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡En el estudio Roja! ¡Bien, blanco, bien, blanco! ¡Bien, blanco, bien, blanco! ¡Bien, blanco, bien, blanco! ¡Bien, blanco, bien, blanco, bien, blanco! ¡Bien, blanco, bien, blanco, bien, blanco! ¡Bien, blanco, bien, blanco! ¡Bien, blanco, bien, blanco, bien! ¡Bien, blanco, bien, blanco! ¡Bien, blanco, bien, blanco! ¡Bien, blanco, bien, blanco! ¡Bien, blanco, bien, blanco! ¡Bien, blanco, bien, blanco, bien! ¡Bien, blanco, bien! ¡Muy bien, viento! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Felipe! ¡Vale, ale, ale, ale! ¡Vamos muchacho, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Uribe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Bordo! ¡Vale! ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Vale! ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Vale! ¡Vale, Mariano! ¡Vale! ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Vale! ¡Vale, Mariano! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, 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 bien!